¡Eh! 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 Y estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños que los canta vos aquí Despierta, mi bien, despierta, mira aquella amaneció Que a los pajaritos vuelan y uno ya está mesurró Vuelve a él que tú naciste No paren, sigue, sigue, no paren, sigue, sigue No paren, sigue, 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 sigue Los primeros pasos que viste No vuelve a trabajar, no vuelve a trabajar, no vuelve a trabajar Fue directo a las cantinas Ayer llegó mi viejo bien, parecía machete afilado y me cantó una canción romántica que decía así Y yo también puedo ver la canción romántica que dice así No parecí decir No parecí decir No parecí decir No parecí decir Que así tuvo toda la noche Lo malo que la noche No va todo un minuto Mándeme de trabajo Le dijo, dice Sigo cantando Dice No vayas trabajando 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 Y una cosa bajando Podrían ir a tu lado Y tú no te meterme Y le digo a los muchachos Todavía me llamo